Todas las semanas, todas las semanas, no falla una, como dirían en Santa Cruz, no la pela una. Ocurren accidentes de tránsito en la autopista que une a la ciudad de La Paz con el alto. Esta vez un bus, una noticia trágica para la familia, para los conductores, un chofer que se durmió, un pestañeo, que es suficiente cuando estás a una alta velocidad, se descontroló y murió. El reporte preliminar indica que el conductor, reitero, se durmió, invadió carril y chocó contra un promontorio de tierra. El motorizado llegó de viaje desde Cochabamba y era llevado por este su conductor hasta el garaje. Miren ustedes qué mala suerte, ¿verdad? Había llegado, no nos imaginamos cuántas veces pestañeó o tuvo el sueño que pudiese poner en riesgo a la vida de todos los pasajeros que iban en esa flota cuando llegaba a la ciudad de La Paz desde Cochabamba. El hombre ya no pudo más estando en la ciudad de La Paz, se durmió en plena autopista cuando estaba llevando esa flota hasta el garaje. Ocurrió a las 5 de la mañana. Había dejado a todos los pasajeros y estaba yendo a guardar ese motorizado. Los restos del conductor fueron llevados a la morgue judicial, mientras que el chofer de relevo fue remitido a un centro médico para su evaluación. Una grúa retiró la flota de la autopista para restablecer el paso de motorizados. ¿Se durmió el hombre? ¿Por qué se durmió? Lo hemos reiterado varias veces, lo hacemos en todos los medios de comunicación. ¿Cuántas historias de estas hemos contado? En muchas empresas de transporte, un conductor que acaba de hacer un viaje entre Santa Cruz y La Paz, ¿no es cierto? Oiga, alístese, descanse un ratito, tiene que emprender viajes de retorno. Horas de horas y de horas conduciendo. Aquí están las consecuencias. El ser humano no puede resistir tanto. El hombre se durmió y ahí está. Chocó este bus. Lo más triste, ese hombre perdió la vida. Seguramente es un padre, un cierto esposo, quizá extraordinario ser humano, pero ahí está, ahí está. Ya no está más. Gracias. Gracias.